hola lindas hermosas cómo están espero todas estén muy bien yo aquí nuevamente con un videíto más hoy les traigo estas hermosas recopilaciones de pantalones con estampado floral que están en tendencia ya que el estampado floral no sólo se lleva en primavera también en verano los pantalones florales los puedes usar el día a día también te los puedes poner sin problemas para acudir a un evento formal aquí les muestro varias opciones para el gusto de cada una hay muchos diseños de pantalones floreados las flores no vienen de la misma forma varía el tamaño y el tipo de flor los colores y el corte de la prenda todos llaman la atención lucirás espectacular con estos pantalones de estampado floral espero te haya gustado el vídeo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.